Os contaba en el vídeo de Mia Mandarina que había comprado algunas acuarelas de estas de White Nights. Yo pronunciando inglés soy penosa y espantosa, así que os lo acerco a cámara para que veáis de qué acuarelas os hablo. La verdad es que hacía un montón de tiempo que no compraba acuarelas y me apetecía un montón probarlas, porque había visto que tenía tonos pasteles, que tiene unos colores muy interesantes. Así que nada, en el vídeo de hoy os enseño cómo son, cómo funcionan y os cuento un poco mi opinión sobre estas acuarelas. ¡Bienvenidos! Lo que más me llamó la atención fue la lata y creo que fue lo primero que encontré en la web y a partir de ahí ya fui cotillando el resto de cosas. Me gusta mucho la idea de poder tener la lata suelta y poder rellenarla con pastillas de lo que me apetezca. La mayoría de este tipo de latas vienen pensadas para que puedas adaptarlas y encajar los godets que quieras. Entonces, bueno, ahora mismo está asquerosa porque, bueno, pues ya llevo un tiempecillo usándola, pero cuando la recibí estaba limpita, nuevecita y maravillosa, así que os dejo imágenes de cuando la recibí. Lo bueno que tiene además este tipo de latas es que las pestañitas que traen son maleables, entonces las puedes mover y de esa manera te pueden encajar diferentes estilos de acuarelas, distintas marcas. Estas acuarelas la verdad es que son enormes. Voy a sacar uno de los colores para que podáis verlas. Fijaros, por ejemplo, esta de aquí en comparación con una de las de Van Gogh. Me da la sensación de que... bueno, me da la sensación no. Bueno, las de Van Gogh y Cotman que tengo son medias pastillas y estas son pastillas enteras. Esto hace que tengamos una cantidad importante de acuarelas. Como os decía antes, la lata al final se puede adaptar a cualquier pastilla, así que si queréis compraros la lata porque necesitáis un lugar donde dejar pastillas de estas de medio godet, ya habéis visto que con llegas, encajas, mueves un poco la pestañita y ahí se queda. Este tipo de latitas al final son bastante cómodas porque ya habéis visto que ocupan muy poquito espacio y luego al final te las puedes llevar a un montón de sitios y bueno, con la tontería, te entran unas cuantas pastillas. Luego traen este apartado de aquí que es como para hacer las mezclas. La laje está bastante apañada y yo os recomiendo 100% las latas estas para poder hacer vuestras propias palitas de color, van fenomenal. Cuando fui a comprar las acuarelas iba pensando sobre todo en hacerme con aquellos colores que normalmente utilizo para pintar y que tengo que fabricar. Por ejemplo, este tipo de color, este de aquí que es un amarillo muy clarito tirando anaranjado, lo utilizo mucho como base para flores, este rosa y este azul así tan pastelillo. Y luego me ocurre una cosa y es que apenas tengo colores oscuros en mis paletas y esos colores oscuros me gusta mucho añadirle un poquito a ciertos colores para crear algunas tonalidades un poco más apagadillas. Entonces, bueno, en realidad me hice una paleta un poco raruna. Os voy a enseñar los faches que se van a ver mejor. Luego tened en cuenta que del color que veis en el pigmento al color que luego es real a la hora de pintar hay una diferencia, vamos, enorme. Así que un consejo que yo siempre os doy es que podáis haceros algunos swatches, que podáis pintar un poquito en algún papel y que tengáis esas referencias a mano a la hora de pintar. Porque luego tú ves esto aquí y ves esto así y dices, ¿qué he hecho con la vida? ¿Esto qué es? Entonces de esta manera ya sabes más o menos a qué color corresponde cada pigmento. Fijaros que cuanto más oscuros son, como estos de aquí, pues es que apenas notas la diferencia. Y sin embargo, cuando ya la tienes un poquito más cerca, ya sí que se ve bien, 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 bien cuáles son las diferencias de color. Estas muestras las he hecho casi sin agua. De hecho, están cogidas directamente del godet y directas aquí al papelujo. Las he hecho así para ver el color intenso que tienen y cuál es el máximo color que aportan. Sobre todo pensando en las pasteles para ver qué grado de opacidad tienen. Y tened en cuenta que todos estos colores podemos jugar con la cantidad de agua que tenemos y vamos a conseguir colores más diluidos o menos diluidos. Os las voy a enseñar un poquitito más de cerca, a ver qué tal se ven. Deslizan súper bien, de verdad que son muy, muy agradables de utilizar. Y mi experiencia ha sido súper positiva con ellas. No descarto no comprarme alguna más, aunque de momento tengo pastillas de estas y tengo acuarelas para mí, para mi prima y para 80 más si queréis. Os voy a enseñar un poco más de cerca la rosa. Ahora voy a pintar algo para que veáis un poco cómo responde en el papel. Y os diré un poco los números. Enseguida sacas color, son súper cremositas. No sé, a mí me han gustado mucho y me parece que están fenomenales. Os enseño un poco por encima los colores que cogí y los vamos a poner aquí, vamos a tantearlos un poco a ver cómo funcionan en papel. Esta hojita de swatches es una hojita de cuadraditos que os voy a dejar en el apartado de descargables. Yo iba buscando colores que no suelo tener en otras paletas y que acabo fabricando yo porque no me queda más remedio. Voy a probar un poco con vosotros a ver cómo funcionan estas cosillas, aunque ya llevo un tiempo utilizándolas, pero bueno, para que vierais un poco en el vídeo cómo funcionan. La verdad es que los tonos 519 y el 507, que son así pigmentaditos, cuando te pones a trabajar con ellos, mola un montón. Voy a hacer algunas letritas así que se unan. En fin, un poco para que vayáis viendo los tonos también cómo responden. ¡Gracias! 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 Cosas que he notado según las he ido utilizando es que son unas acuarelas que nosotros directamente podemos coger con el pincel húmedo, eso sí, ¿eh? Podemos utilizar directamente el godet y nos va a deslizar súper bien en el papel. Otras acuarelas son más secas y tenemos que trabajarlas mucho con el agua, ¿no? Y sin embargo aquí, con un poquito de agua, podemos conseguir que trabajen muy bien. Esto nos va a venir estupendamente para poder conseguir colores muy pigmentados sin necesidad de hacer los pocitos. Y luego, otra cosa bastante curiosa, bueno, curiosa no, otra cosa que a mí me va a costar acostumbrarme es que los tonos pasteles cubren mucho. Normalmente, cuando nosotros queremos conseguir tonos pasteles, lo que tenemos que hacer es aguar los colores, ¿no? De esta manera, si yo quisiera crear un color pastel a partir de este, por ejemplo, que es muy oscuro, tendría que utilizar mucho agua y entonces tendríamos nuestro tono pastel, ¿veis? Este sería un pastel hecho a partir de un tono bastante cubriente como puede ser el que os enseñaba antes, ¿no? Con los pasteles de estas acuarelas, lo que les pasa es que son pasteles que yo creo que están hechos mezclados con blanco y entonces son pasteles que cubren un montón. Fijaos qué diferencia, aquí se marca la veladura y este queda muy opaco, queda, la verdad es que bastante, bastante, bastante opaco. Voy a hacer una muestra, voy a ponerlo por encima para que veáis un poco la diferencia, ¿no? Ni me gusta ni me disgusta, lo que me resulta es un poco extraño porque estoy muy acostumbrada a utilizar los pasteles así, ¿no? Con agua, para que se crean las veladuras y estas cosillas. Pero bueno, fijaros todo lo que pigmenta, ¿eh? Me gustaría trabajar un poquito más con ellas para ver un poco cómo funcionan y qué tal me resultan en proyectos más grandes, pero tanto para lettering como para acuarelas y en general me han gustado bastante. Creo que pigmentan un montón y además, lo que os decía antes, son súper sedosas que enseguida se deshacen en el papel y no hace falta mucho agua para que funcionen, con lo cual es algo de agradecer cuando queremos conseguir colores muy pigmentados. Antes de despedirme, quería recordaros, ya sabéis que tenéis en la web los talleres online tanto de lettering, de composición de láminas y en la acuarela floral. Están siempre activos y además para estas fiestas he creado un vale regalo especial, una cajita, por si os apetece regalar alguno de los talleres. También están los sellos y también están el set de planificación que es el último que he diseñado para la web. Y nada más chicos, no me enrollo más. Muchas gracias por estar aquí un jueves más en el canal y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Chao!